La mejor manera de identificar un tecnológico es que te va a llamar tecnófobo, directamente. Digamos que cuando uno quiere expresar una visión crítica sobre la tecnología y lo que se encuentra es un rechazo, lo que se encuentra es un cierre, lo que se encuentra es fundamentalmente una negación de la capacidad de diálogo, pues yo creo que se encuentra frente a alguien que tiene precisamente una adoración irracional, que defiende probablemente más allá de cualquier argumentación ese desarrollo tecnológico y que además de manera indirecta normalmente suele estar también defendiendo el desarrollo capitalista, por esos vínculos que en el libro intento mostrar que son intrínsecos. Entonces identificarlos es bastante fácil porque de alguna forma están por todas partes. Otra forma de identificarlos yo creo bastante fácil justamente es cuando alguien de repente te responde con esos lugares comunes que se describen en el libro. Yo creo que nadie que no sea tecnológico te va a decir no se puede luchar contra el progreso. Y me parece interesante esa distinción porque no hablo de tecnófilo, porque en el libro intento distinguir entre técnica y tecnología y justamente como la técnica creo que es un atributo general, pues amantes de la técnica hay y ha habido muchísimos. Sin embargo defensores acérrimos de la tecnología pues no hay tantos. Entonces son esos tecnológicos yo creo los que más nos tienen que preocupar. Si hay un diálogo posible, pues yo creo que eso es como todo, depende de las ganas de escuchar probablemente. Yo creo que hay muchas y buenas razones para que la gente no quiera tener ese debate, principalmente porque gran parte de su estatus, su posición social, su posición económica depende en gran medida de esa defensa. Entonces sí es verdad que hay un eco de ese libro de cómo conversar con un fascista y yo creo que las dificultades no son tan distintas. Nos encontramos muchas veces ante bloqueos diferentes. Lo que sí que creo es que igual que gran parte de la base del fascismo fue precisamente en las clases populares que encontraron cierto encanto, pues también hay un montón de dogmas heredados que probablemente pueden desmontarse. Entonces como poco hay que intentarlo. Yo creo que la fe en la tecnología como respuesta a gran parte de los problemas es antigua. Lo que pasa es que ha tardado muchos siglos en tomar cuerpo. Si inicialmente era una idea aislada de filósofos como Bacon o como Descartes que empezaron a plantear justamente esa centralidad social de la ciencia y luego sobre todo Galileo que de alguna forma dio forma a esa tecnociencia, pues progresivamente fue pasando a ser también una razón común de las élites y se generalizó a partir del siglo XIX. Yo creo que la idea de progreso fundamentalmente y la centralidad que en ella tuvo la tecnociencia pero también la industria es la que un poco hizo que se generara esa identificación entre tecnociencia y respuesta absolutamente positiva, mejora, progreso humano en definitiva. Claro, cuando se instituye y se articula de manera más densa, yo creo, ese papel social de la tecnociencia un poco redentor es sobre todo en el siglo XX. Hay quien habla justamente de tecnociencia en otros términos distintos a los míos, por ejemplo Javier Echevarría, y para Javier Echevarría la tecnociencia nace con el proyecto Manhattan, para mí nace antes, pero sí es verdad que en el proyecto Manhattan hay un cambio muy importante y es que es cuando por primera vez, digamos, esa articulación, que para mí es bastante antigua, entre capitalismo, Estado y mercado, toma una forma ya muy específica, en concreto, además, el desarrollo sistemático de la ciencia y la tecnología se convierte en un vector de gobernanza, pero también en un vector de desarrollo económico y se convierte en el motor, un poco, en el combustible, que va alimentando esa cultura consumista en donde las necesidades cada vez más vienen mediados justamente por esos artilugios tecnológicos. ¿Por qué también a partir de ese proyecto Manhattan y sobre todo de los 60-70? Porque es cuando los problemas civilizatorios también se han hecho más evidentes. A partir de los años 50-60, las grandes líneas de la crisis ecosocial actual, del colapso ecosocial en el que estamos, ya están indicadas. La crisis energética, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la erosión de la autonomía, pues hay un montonazo de gente que está hablando sobre eso. De hecho, gran parte de la bibliografía de mi libro son esa gente, Rosa, Kili, Chelou, Chabonó, esa gente escribe en los 50-60-70. Entonces, yo creo que frente a esas voces críticas que dicen estas soluciones, solamente van a poder pasar por transformaciones políticas y sociales radicales, por transformar nuestros modos de vida, es donde toma mucha forma y mucha fuerza ese dogma de que dice, no, no hace falta que pongamos en cuestión el capitalismo, no hace falta que cambiemos nuestra manera de vivir, necesitamos mejores tecnologías. Y entonces hay que confiar en la ciencia y en la técnica, científicos e ingenieros van a encontrar solución a todo esto y sois unos alarmistas, sois unos exagerados, sois unos tecnófobos. Yo creo que por eso estamos donde estamos, justamente porque esas voces nos escucharon suficientemente, que cuidado, tenemos la contracultura, tenemos el movimiento agroecológico, el movimiento ecologista, el movimiento vecinal, la lucha antinuclear, hay un montón de gente que escuchó y que seguimos escuchando, pero digamos que no lo suficiente y creo que su contrapropuesta pues sí que se ha hecho a veces un poco razón común, de hecho para mí es paradigmático de eso siempre, que te venda el detergente el señor con la bata blanca, como si fuera una especie de sacerdote mágico. Yo no pretendo tener respuestas porque además tampoco creo en la respuesta, me parece que eso es un error, eso es como se piensa desde el Estado probablemente, no como se piensa desde abajo. Hay una serie de condicionantes que sí que están ahí, que me parece que son claros, está el condicionante del acceso a la energía y materiales, que yo creo que la reducción del acceso a la energía y materiales se va a dar, se está dando, y la cuestión está en cómo se module políticamente, si es en la forma de una crisis económica permanente, de más desigualdad, de más polarización, o es de otra forma. Hay un condicionante que creo que lo deberíamos tomar como tal, que es la justicia global, o sea yo creo que no deberíamos pensar en soluciones que sean solo soluciones para nosotras, creo que eso es un error, o al menos como poco vos es inmoral, entonces ahí yo veo que es un condicionante importante, y para mí hay una condición que es clave cuando pienso en eso, y es que las soluciones conjuguen justicia, igualdad, y sostenibilidad, si es que podemos seguir usando esa palabra, mejor quizá hablar de no destructividad, con libertad y autonomía, y yo creo que eso es algo que estaba muy claro en los orígenes del movimiento ecologista, sobre todo en el ecologismo social radical, en el que el ecologismo venía a ser una nueva manera de entender la revolución, realmente, el centro era la transformación de los modos de vida, y se ha ido olvidando, se ha ido olvidando con un ecologismo tecnocrático, con un ecologismo desde arriba, con un ecologismo también muchas veces demasiado focalizado en el cambio técnico, con esos ingredientes, ¿qué cosas me resuenan a mí? Pues a mí me resuena mucho la idea de horizontes comunitarios populares, por ejemplo, de Raquel Gutiérrez, las luchas por la subsistencia en el sur global, son para mí la gran inspiración, esas luchas que defienden los comunes, pero también que construyen nuevos comunes, y aquí hemos tenido un montón de ejemplos de ello, los movimientos de ocupación, la toma de los espacios, la defensa de los espacios urbanos, contra la gentrificación, las redes de apoyo mutuo, la agroecología, la economía social y solidaria, el feminismo, yo creo que la idea o el reto es cómo hacer que, digamos, los diferentes programas de todo eso puedan confluir en su diversidad, en un horizonte que de alguna forma pueda poner sobre la mesa esos objetivos políticos con esos condicionantes. La forma que eso puede tomar, pues para mí yo creo que en lo metabólico seguramente no va a tener mucho más remedio que inspirarse en las economías de subsistencia históricas, o sea, ya había un gran conocimiento de qué hacer con un territorio y qué hacer a lo largo de mucho tiempo, y en nuestro territorio se llamaba cultura campesina. Entonces, a mucha gente le sorprende como mis tres grandes líneas de investigación, que sean crisis ecosocial, tecnología y mundo rural, pero es que para mí es lo mismo, un poco, digamos que las tres se interconectan, yo creo que ahí hay mucho que aprender, probablemente. En lo social, pues la interdependencia es lo crucial, o sea, que pongamos por delante nuestra naturaleza frágil, nuestra naturaleza dependiente, y que nadie quede atrás. Eso yo creo que debe ser como el leitmotiv, también conectando con las otras luchas. Y luego, en lo relativo a nuestros imaginarios, es donde tenemos el desafío mayor, probablemente, porque tenemos que prescindir de los imaginarios progresistas, desarrollistas, de alta tecnología, y mostrar que, bueno, lo que decía siempre el ecologismo, que se puede vivir bien con menos, ¿qué significa eso? Claro, no significa la pobreza, no significa la miseria, significa, probablemente, primero, ponerle coto a las élites, o sea, poniendo corto a las élites y redistribuyendo, ya tenemos casi la mitad del trabajo hecho, y luego prescindir, digamos, de las excentricidades que se han desarrollado en las últimas décadas. La excentricidad, que significa la economía globalizada, la financiarización, la ultramovilidad, el turismo, que yo creo que tiene mucho de excentricidad. Simplemente con poner coto a las élites y eliminar las excentricidades, tampoco habría que cambiar mucho más. ¿Una relocalización económica supondría algunos cambios? Pues sí, quizá no podríamos tener la exuberancia que supone la moda, pues igual, igual habría una sobriedad en ese sentido. ¿Igual no podríamos comer frutas tropicales en enero, en Santander? Pues igual, igual habría que esperar a comer melón en agosto, pues quizá, pero sinceramente, para mí, igual es que yo soy un raro, no veo mucho dramatismo, si eso supondría relajar el yugo del salario, pasar más tiempo con la gente querida, conservar y defender nuestros territorios, tener más capacidad autónoma para decidir sobre nuestras formas de vida. Me parece un precio barato. Y claro, muchas veces cuando hablamos de decrecimiento, que yo creo que podría ser ese marco que diera cabida a toda esta gente, en verdad, la gente piensa en eso, la vuelta a las cavernas, la miseria, y con todo lo que hemos puesto sobre la mesa, decrecimiento se parece a vivir como se vivía en el Estado Español en los años 60, aproximadamente, que yo creo que daba para vidas felices, por desgracia no mucho porque había una cosa que se llamaba franco, pero vamos, no por otras constricciones.